Hoy nos encontramos en la vía Salache, que eso ha sido un sueño de muchos años, de los datacungueños. Y si les han dicho que es un 60%, yo me atrevería a decir, ya estamos sobre el 70%. El asfaltado ya estamos solamente para unificar y completar hasta la llegada al puente, que eso lo vamos a comenzar a trabajar el día lunes. Entonces, aquí nos encontramos en un sitio también que fue bastante complicado por este cerramiento de este señor, que al inicio no quería ceder el espacio como para que quede la avenida como así está trazado en los planos. Pero ya hemos logrado consensuar, ya se va a iniciar el nuevo cerramiento y la avenida va a quedar de primera. Ustedes están viendo que hubiese sido lindo que quede de cuatro carriles, si es que el polioducto a través del Ministerio de Petróleos nos hubieran permitido unos dos metros de salida, no los cuatro sino dos, pero no fue posible porque en la parte técnica nos dijeron que no procedía. Pero sin embargo queda una vía para cuatro vehículos, para cuatro de dos de ida y dos de vuelta, pero la definición técnica es de una de ida y otra de vuelta. ¿Cuántos vehículos se estima que circularán por este avión? Estimamos al inicio que circularán por lo menos unas seis mil vehículos diarios, al inicio. Una vez que ya conozcan la entrada, será como la avenida de San Felipe, el Molinero, ahí circulan de 18 a 20 mil vehículos diarios y que eso es aspiramos que en esta vía entren a la ciudad de La Tacunga de 18 a 20 mil vehículos diarios. Así que una vía de primera, ustedes ven, si hacemos un análisis técnico de acuerdo a los planos, estamos sobre el tiempo, estamos con el tiempo suficientemente para la entrega. Esto lo entregaremos en un número especial como festividades no vembrinas, e igual que el mismo día será la entrega también del Mar Tarrol 2, que también ya ha tomado forma excelente, uno de los parques infantiles, que definitivamente sin envidia a otros cantones o provincias será uno de los mejores. Así que, contentos.